¿Qué ha pasado? Y la otra está en el otro lado. ¿Tu hija de la mayor? ¿Está en el otro lado? La otra. ¡Sáquenle una mesa! A ver, Mago, ríete. ¡Ay, yo no me sé reír! Yo no me sé reír, por favor. Ríete, hijita. No, pero no tan cerquita. No, pero ya te ven los cachetes. Porque luego me veo bien cachetona. Me veo de lequecitos. Si es que así estamos. No la hagas reír, hombre. No la hagas reír, compadre. No la hagan reír. Porque es muy ríonda. Ronald. Mándale un saludo a Yali. ¿A quién? A Yali. Hola, Yali. ¿Ya habló mi mamá, Yali? Sí, sí me dice. Sí, me dijo. Que no sé si no hablamos. No, ya no hablamos. Llegamos cansados. ¿Qué tal? Sí. 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 No sé si le diré a qué rato vende. ¿Qué hará? Hay cuadritos aquí, mira. Ahí en la nevera. En la nevera, en calientitas. Acércate. No, 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 no. ¿Qué vende? Te dije, mira. Apúrale con las garnitas, que vende, hombre, tengo hambre. La chida. ¿Para mí coloradita, no? Sí, sí. Bien cocidas. El mando y todas voltearon a verlo. ¿Qué? ¿De perfil? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién lo vas a vaciar? ¿Quién lo vas a vaciar? ¿Quién lo vas a vaciar a la manta? ¿Sí, verdad? Sí, sí, la cara de Juan. Mira, pero cuando se baja, Lucia. ¿Quién lo va a dejar de verlo? ¿Ellos ni me habían visto para dar su soñado? ¿Quién lo estábamos? 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Gracias.